Hola muy buenos días para todos mis CryptoFriends, esta es una nueva entrega de su canal Crypto Crazy World En el día de hoy quiero contarles un circuito que les va a ayudar, o nos va a ayudar a todos a sacarle un doble provecho a nuestra, a nuestro portfolio cripto y la ruta es la siguiente Creamos una cuenta dentro de Nexo.io La verificamos, le dejamos completa ¿Qué es lo que nos ofrece Nexo.io? Podemos depositar nuestros criptos, dejarlos en staking y solicitar préstamos con ese respaldo colateral de nuestro staking Además podemos tener hasta un 12% de rendimiento anual de nuestro staking y obtenemos un préstamo basado en nuestro staking dejándolo como colateral dependiendo del cripto activo que vayamos a depositar Entonces aquí por ejemplo para Bitcoin obtenemos hasta un 8% de interés anual y nos muestra dependiendo del balance que hayamos depositado cuál es nuestra línea de crédito Esa línea de crédito nos la hacen en Stablecoin Con esa Stablecoin la podemos mover Digamos en este video les quiero mostrar cómo podemos mover el crédito en Stablecoin a Pionex Ya en este canal hay una lista de videos sobre Pionex que explicamos muy bien cómo utilizar los bots internos para maximizar el resultado de nuestra inversión Entonces la ruta es la siguiente, en este momento yo quiero depositar Tron y lo voy a dejar como mi colateral para el préstamo Entonces copio la billetera, ya había sumado una cantidad, aquí quiero pasar otra Y Selecciono la cripto, colo en la dirección Le voy a decir que mueva todo lo que tengo aquí en Tron Y ya con esto Ah perdón, siempre Rectifiquen la dirección Por lo menos los tres últimos y los tres iniciales Txoh 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 GenadGBD GenadGBD GenadGBD, está perfecto Y ahora sí enviamos Aquí nos pide confirmar Voy a hacer la confirmación Voy a hacer la confirmación Y la autenticación de dos factores Y confirmamos Y confirmamos Listo, ya está la transferencia en curso Ahora lo único que vamos a hacer es esperar a que esté disponible Quiero completar 400 dólares, el equivalente en 400 dólares en Tron Para dejarlos en Staking Para dejarlos en Staking Esta es otra modalidad Bien interesante Bien interesante que con la cual podemos maximizar el resultado de nuestra inversión Porque dejamos un Staking en Nexon Por el cual en mi caso Tron Me ofrece hasta un 8% de rendimiento anual por el Staking Y me permite Y me permite tener un préstamo de estos 200 dólares de 61 dólares Como voy a subir la cantidad a 400 dólares Más o menos son 120 Lo que puedo utilizar de préstamo Que lo que voy a hacer hoy para efectos de este video Y de mostrarles a ustedes como es la ruta Los voy a enviar a Pionex Y aquí monto un bot con esos 120 dólares Para sacarle el máximo provecho a nuestra inversión Aquí estamos multiplicando las formas de ganar dinero O de hacer que nuestro dinero o nuestros criptoactivos ganen Y son tres formas Primero el interés del Staking Este es el interés del Staking Segundo el crecimiento que tenga nuestro criptoactivo Tron lo he estado estudiando Y es una blockchain que tiene muchísimo potencial Entonces vamos a ganar este interés del Staking 8% anual Vamos al dejar congelado en Staking nuestro Tron O en mi caso este Tron El incremento de valor que pueda tener este criptoactivo Tercero cogemos el valor del crédito Nos lo llevamos a Pionex Y en Pionex montamos un bot Como los que ya tengo en este momento en funcionamiento Con esos 120 dólares Y aquí estamos ganando también el interés O mejor el profit Que nos genere ese bot Más la valorización que pueda tener el par que escojamos Entonces serían en total casi cuatro formas De ganar dinero De ganar dinero con nuestros mismos criptoactivos Eso es el máximo de eficiencia Para hacer que nuestros criptoactivos Estén produciendo y generando Aquí ya vemos que la transacción está en Pending Voy a pausar el video mientras aparece disponible Y ya continúo con ustedes Listo, ya la transacción fue terminada Vamos a retomar Entonces voy a hacer una pequeña pausa Para resumir el objetivo principal de este video Mientras la transacción se completara Decidí hacer estas dos láminas Para explicarlo muy bien Y que el concepto quede entendido Entonces básicamente El objetivo principal Y el propósito de este video Es explicarles Las cuatro formas de ganar dinero Que puedes tener con tu misma inversión De un criptoactivo Para ello necesitamos dos cuentas Les dejo los enlaces de suscripción En la caja de comentarios Si aún no tienen cuentas Con Nexo y Pionex Se utilizan los enlaces de referido Nos apoyan el canal Para que sigamos construyendo Y creando contenido de valor Como este Entonces, ¿cuáles son los pasos? Simplemente cuatro pasos Hay que abrir una cuenta en Nexo Hay que abrir una cuenta en Pionex Verificarlas y ya dejarlas listas Para recibir depósitos Y que queden 100% operativas Como les decía en el enlace Les dejo los enlaces de referido En la caja de descripción Segundo Hay que hacer un depósito en cripto En Nexo Para hacer un staking Bajo ese staking Nexo nos hace un préstamo Voy a explicarlo acá Entonces Una vez que nosotros Ya tengamos nuestro Nuestro dinero O nuestro mejor Nuestro criptoactivo Depositado en Nexo Yo en este caso Decidí hacerlo con Tron Me interesa acumular Tron Y veo que ofrece un interés Estimado anual del 8% Entonces Ya tengo 500 dólares acá en Nexo Equivalentes a 5802 tokens De Tron Y aquí ya me dice De inmediato Cuanto es el monto Que me puede prestar Sobre mi inversión Entonces Si yo dejo en staking Estos 506 dólares Me prestan 152 dólares Y ese es el proceso Que les voy a presentar acá Entonces volvamos a la lámina Depositamos en Nexo La cripto que queremos holdear O dejar en staking Aquí hago una pequeña Salvedad y un pequeño paréntesis Recuerden Que el dinero En el mercado de los criptoactivos Se logra es comprando Y holdeando El trading te da Pero también te puede quitar Pero para ir a la fija Y les comento Y les cuento cuál es mi plan Mi plan es tener un sistema De retiro O de pensión O de vejez digna O de ahorro Para la educación superior Y proyectos de mis hijos En criptoactivos Por lo tanto estoy buscando Y en este canal me he enfocado A crear Y a investigar Alternativas Reales Y seguras De inversión Para hacer holding O staking Con nuestros criptoactivos Y dejarlos ahí 4, 5, 6, 10 años Ahí es donde está El verdadero Camino O la verdadera manera De ganar dinero Con las criptos Comprarlas a precios muy económicos Y dejarlas Esto es lo mismo que sucede En el mercado inmobiliario Cuando alguien compra un lote En una ubicación Privilegiada Y lo deja 5 o 10 años El aumento de valor De ese lote Si el sitio Y la ubicación Es ideal Puede ser del 200, 300% Aquí sucede algo Muy parecido Cuando nosotros compramos Criptoactivos De proyectos sólidos Con mucha tecnología Con soluciones Que vengan a resolver problemas A ofrecer alternativas Que sean usables Esos proyectos Se van a ir consolidando En la línea de tiempo Y van a subir Y aumentar su valor Y a multiplicar por 4, 5X, 10X La inversión inicial Entonces esa es para mí La prioridad De las alternativas Que les comparto Aquí en el canal Y mi prioridad personal Es crear mi propio sistema De pensión Basado en cripto Entonces por eso Lo interesante De esta combinación Poderosa entre Nexo Y Payonex Es que dejo Mis criptoactivos En un hold Sobre ese hold Me ofrecen un préstamo Y ese préstamo Me lo llevo a Payonex Y lo pongo a trabajar En un bot Como está aquí Entonces el tercer paso Es transferir el crédito Que me dieron Sobre mi préstamo A Payonex Y revisar muy bien Que par Le voy a colocar a ese bot Usando el Grid Trading El bot de Grid Trading Dentro de Payonex Y el cuarto paso Es crear el bot Y dejarlo trabajando En automático Entonces Vamos a hacerlo Aquí ya tenemos El depósito en Tron 5802 tokens De Tron Equivalen a En este momento De la grabación A 506.88 dólares Bajo este depósito Me ofrecen Aquí ustedes ven La línea de crédito Es esta columna Me ofrecen 152 dólares De crédito Y esto es lo que Me voy a llevar A Payonex Para montar un bot Entonces Ya con esto Podemos Podemos hacer La operación Entonces Ya en este momento El siguiente paso Es Establecer El crédito Aquí Aquí nos lo pueden Transferir a un banco Y Lo podemos solicitar En Stablecoins Y en Transferencias A bancos Lo puedo solicitar En dólares En euros En libras esterlinas Etc etc Aquí ya encontramos que Nos pide Nos pide el origen de los fondos Y nos dice que La línea de crédito Que en este momento Tengo Esto No es suficiente Para un retiro Hay que Incrementarla Depositar más Bueno Como es la primera vez Que estoy haciendo Esta operación Esto es algo Que en lo que ustedes Se van a enfrentar Y Pues esto es parte del proceso Entonces Voy a incrementar El El capital Para Validar Cuál es El El monto Mínimo Aquí ya nos dice No, no, no Acá nos dice que 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 Este fondo Está garantizado Por 375 millones Con una póliza de seguro Y que está bajo una auditoría Y bueno No No, no contaba con esto Ah, miren Aquí nos permite Mover La stable coin A la wallet De USDC Ah, perfecto Y aquí ya lo podemos hacer El mínimo Son 50 dólares Y para transferencias A bancos Son 500 dólares Miren Ya, ya vamos entendiendo Mejor cómo funciona La plataforma Las Stable coins Las transferencias Son inmediatas Dentro de su cuenta Nexo Las transferencias A bancos locales Se reciben Se reciben Se reciben el mismo día Y pueden durar Entre 2 y 5 días Para Poder hacer efectivo El retiro Ah, buenísimo Entonces listo Simplemente ya aquí Le damos Withdrawal Ponemos nuestro Autenticación De dos factores Ya lo estoy sacando Acá Acá Y perfecto Ya tenemos Nuestro crédito De 152 dólares Están disponibles Para moverlo Para moverlo Que Coloque Más de 100 dólares Reciben 10 dólares De Por el referido De esa manera Es que ustedes pueden Apoyar el canal Si utilizan nuestro Enlace de referido Para abrir sus cuentas Entonces aquí ya vemos Los dos depósitos La transferencia interna El crédito Y El movimiento De El crédito Hacia La billetera Interna De De Nexo Listo Aquí ya están Usdc 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 Los vamos a retirar Y buscamos aquí dentro de Pionex Vamos a ver Vamos a ver si aquí nos recibe Usdc Ah sí, perfecto No hubo problema Recuerden que como estoy haciendo esto por primera vez En directo con ustedes En directo con ustedes Pues van a ver cosas en las que no se va a fluir tan rápido Pero Esto es a lo que ustedes se van a enfrentar y esa es la idea De este video Prepararlos y mostrarles en vivo Como se hace todo el proceso Aquí simplemente copiamos nuestra billetera De usdc La traemos Aquí le ponemos el máximo que podemos sacar Ya no lo coloca aquí No nos va a cobrar un fee Buenísimo Y Retiramos Autenticación de dos factores El código Y De esta manera ya Dejamos nuestro cripto activo En Holt O en Staking Mejor Está generándonos Un rendimiento del 8% Aquí ahí Si ustedes se dan cuenta Hay criptos que ofrecen el 12 Como el Nexo Token Como Dejarlas Stable Coin Tether USD Coin Paxos True USD DAI Y el dólar interno de Wobi Que es HUSD Y Las monedas FIAT Como el dólar El euro Y la libra esterlina También Y el resto Son los 8% Entonces Desen cuenta Que también Sube un 4% Dejar Stable Coin Dentro del Staking Dentro del Staking Entonces Ya aquí De esta manera Se me pasó Esto es muy sencillo de hacer Que no nos muestre Las criptos Donde no hay balance Para no perderse En tanta información Y aquí ya podemos Poner Aquí ya podemos poner La La transacción Entonces Miremos Como va el retiro En USDC Está en espera Voy a tener que Volver a pausar El video Un momento Mientras Mientras llega aquí La operación Voy a pausar un momento El video Mientras Llega El depósito Ya seguimos entonces Vuelta a mis Cryptofians Un poco demorada La transacción Tuve que hacer Varias cosas Les cuento muy rápido La primera El primer retiro Que intenté Fue rechazado Por la billetera De Payonex Entonces Aquí les doy El truco Pueden retirar Enviando A Binance Lo hice Retirando a Binance Y luego de Binance Tuve que pasarlo A Payonex Afortunadamente Utilizando la red de O la blockchain De Tron Pues no se pagaron fees Pero bueno Ahí son gajes del oficio Lo vamos viendo Precisamente El objetivo de este video Es mostrarles Todo lo que se van a enfrentar Y encontrar la solución A las dificultades Que se van presentando Y también Es importante entender Que cuando nos hacen Un préstamo Nos cobran un interés Esto no Lo había mencionado Y es importante decirlo Aquí nos muestran Que el interés Que nos ofrece La plataforma Es del 6.9% Por el tiempo Que usemos El crédito El préstamo Perdón El préstamo Cuando se hace El préstamo Basado en tokens De Nexo Es más Más alto El El APR Que es como La forma en que se define El interés Por préstamo Entonces Para que lo tengan en cuenta La idea Es que Al migrar O al pasar Transferir Ese préstamo Estos 120 dólares Que estoy pasando Los Y los pongo En Bionex El bot Con el desempeño Del bot Con ese presupuesto Nos va a permitir Pagar sobrados Ese interés Entonces Esa es la idea De completar el video Entonces Ya Pude Pasar Los Teters De Binance Recuerden que El circuito Es Me dan el crédito En Nexo Retiro Hacia Binance De Binance Paso a Pionex Y ya estamos aquí Entonces Ya aquí en este momento Elegí El par con el que quiero trabajar Es Solana Contra Tether Eh Elijo El Trading Bot El Grid Trading Bot Y Utilizando la estrategia automática Miren el El estimado que puede dar ese bot Entonces Le pongo que utilice El 100% del capital Y Miércoles Aquí nos pide Más potencial Más capital Eh Entonces Tenemos que volver aquí Al mercado Y encontrar un par Más económico A mí este par Siempre me ha llamado la atención Tron Eh Pero miremos Que otra cosa hay acá Que tenga un menor valor Tezos es una buena alternativa Y está subiendo Si Tezos Tezos es Entonces creémoslo acá con Tezos Porque para efectos del Del video La idea no es extendernos Eh Utilizamos la Estrategia de inteligencia artificial Miren el potencial Está más alto Nos beneficia Hagámoslo Continuar Y Ya tenemos nuestro Bot De Tezos Contra Tether Configurado Aquí ya entramos en My Trading Bots Y Está terminando de configurarlo Y ya nos va a aparecer Ya está activo Entonces De esta manera culminó el video Para no extenderlo más Eh Ya vimos todo el circuito Recuerden Que la idea es Eh Estas son las cuatro formas de ganar El interés anual El interés anual que nos produce el hold O el staking dentro de Nexo El aumento de valor que va a tener ese Cripto que dejamos en staking El interés diario que obtiene el bot de Payones Con el par que acabamos de elegir que en este caso fue Tezos contra Tether Y el aumento de valor de la cripto que elegimos para el par del bot dentro Si Porque Tezos en este momento está empezando a crecer y a moverse hacia arriba Entonces si lo miramos aquí dentro de TradingView Podemos ver XTZ Como Tezos Está teniendo un excelente Eh Movimiento alcista desde el 20 de Julio Aquí yo ya lo había revisado por eso fue rápido al encontrarlo Decidir cual Desde el 20 de Julio hasta este momento Está Un 143 por ciento de crecimiento Nada mal no Pero digamos que Tezos lo escojo también porque no lo escogí al azar Ya he mirado Para el bot nosotros necesitamos que el par que elijamos tenga un movimiento sinuso ideal Que suba y que baje Que suba y que baje Porque eso es lo que le permite al bot Sacarle el máximo provecho al par Entonces Eh No fue difícil al verlo Elegirlo Porque ya lo conozco muy bien De hecho lo tengo aquí entre mis Favoritos Y Eh De esta manera culminamos el video Entonces gracias a todos por su atención No olviden darle like Suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y compartir los enlaces Eh Y usar los enlaces de referido de Payonex y de Nexo A todos ustedes gracias por su atención Y Hasta una nueva oportunidad Buen día